La fotografía del beato Sebastián de Aparicio, agricultor. Este hombre fue un verdadero domador de animales y se hizo santo haciendo agricultor, de transportador y de mandadero. Nació en Galicia, España. Cuando era niño, llegó a su pueblo una terrible epidemia y a todos los apestados los alejaban de los demás para que no los contagiara. Sebastián se enfermó y la mamá lo llevó aparte a una cueva. Pero llegó una loba y lo mordió y con la hemorragia se curó de la enfermedad. Desde entonces tuvo un especial amor por los animales y una influencia admirable sobre ellos. Pastor y agricultor. Le agradaba la vida de campo porque en esa soledad y en esa paz y silencio queda más fácil hablar con Dios y meditar. Hasta los 20 años hizo de pastor de las ovejas de sus padres y aprovechó esa vida de tranquilidad para dedicarse por largos ratos a la oración. Huyendo del peligro. A los 20 años se fue de mayordomo a una hacienda y todo marchaba muy bien hasta que la dueña de la finca se enamoró de él y trató de hacerlo pecar. Sebastián vio que corría peligro la salvación de su alma y huyó de allí, porque sabía que la belleza y las riquezas de esa mujer podían llevarlo a ofender a Dios. Viajando muy lejos. Se fue a trabajar a otra finca, pero allí también encontró grandes peligros para su castidad y entonces dispuso a lijarse totalmente de esas tierras y se embarcó a América. Transportador y constructor. Llegó a Puebla, México y allí se propuso conseguir la santidad ayudando al progreso de la región. Se puso a construir carros de carga tirados por bueyes, porque allí esos carros eran escasísimos en aquel 1570, y se dedicó a transportar víveres y mercancías de un pueblo a otro con gravísimos peligros por entre precipicios horrendos. Con las ganancias que conseguía y obteniendo la colaboración de comunidades y asociaciones, fue construyendo caminos vecinales que pusieron en comunicación unas con otras muchas localidades. Sebastián tiene una fuerza descomunal que era muy útil para todos esos oficios. Amigo de los indios, los pobres indígenas sufrían mucha pobreza y nuestro santo los ayudaba en todo lo que le era posible. Los transportaba gratis con sus víveres para que fueran a los pueblos a venderlos, repartía entre ellos los alimentos que lograba conseguir y les enseñaba muchas obras manuales que ellos ignoraban. Bien pagado. Un día cuando él iba con sus carros de bueyes, llevando mercancías de un pueblo a otro, lo asaltó una banda de guerrilleros indígenas. Pero cuando se dieron cuenta de que era Sebastián, lo dejaron pasar libremente sin robarlo ni hacerle daño y diciendo, tú has sido siempre como un buen papá para con los otros. A ti no te haremos daño. En una plaza de mercado sin darse cuenta, golpeó con su carro de bueyes las ollas de un vendedor y se rompieron algunas. El dueño de unas ollas lleno de rabia le emprendió con graves insultos contra Sebastián. Este le ofreció excusas y le propuso pagarle todos los daños, pero el irritado comerciante le gritaba que solo aceptaba una solución, batirse en lucha a los dos, uno contra el otro. Por más que nuestro santo le insistía que él no quería pelear con nadie, el otro lo desafiaba adelante de todo el pueblo. Al fin Sebastián aceptó y con su gran fuerza y habilidad derribó al desafiante. Cuando el buscapleito se sintió perdido, le pidió perdón y Sebastián lo abrazó cariñosamente. La gente aplaudió su modo tan noble de proceder. Hacendado bienhechor. Sebastián adquirió una hacienda y con lo que ella le producía se propuso ayudar a las familias más necesitadas. A las muchachas pobres les obsequiaba una buena cantidad de dinero cuando se casaban para que pudieran empezar bien su vida de hogar. Los trabajadores de su finca eran tratados más como amigos que como obreros. A varios arrendatarios les escrituró fanegas de tierra para que se formaran sus propias fincas. Solo tenía un esclavo, que en ese tiempo en cada hacendado tenía muchos, y lo trataba como a un hijo. Un día le concedió la libertad, pero aquel esclavo se sentía tan sumamente bien junto a Parísio que siguió como trabajador suyo. La primera escuela industrial. En su hacienda fundó a Parísio la primera escuela industrial que hubo en México, y allí se dedicó a enseñar a los campesinos y obreros lo que más necesitaban para ganarse honradamente la vida. Enfermedad provechosa. Dios quiso llamar a Sebastián a la vida religiosa por medio de una grave enfermedad. Cuando en medio de la altísima fiebre se sintió morir, prometió que si se curaba se dedicaría totalmente a la vida espiritual. Logró la curación y entonces vendió sus propiedades y regaló el dinero a las religiosas clarizas, que eran pobrísimas, y él se fue de hermano lego al convento de los franciscanos. Terrores nocturnos. El demonio acostumbraba a asaltarlo por las noches con visiones horribles para tratar de obtener que se saliera la comunidad religiosa. Una noche fueron dos amigos a acompañarlo en su habitación y los terrores diabólicos fueron tan espantosos que estos hombres nunca más se atrevieron a aparecerse por allí. Pero el santo alejaba a los demonios con la oración. Hermanito lego y domador de animales. Sus últimos 20 años los pasó a París y como sencillo hermano lego en el convento de los franciscanos. Era encargado de pedir limosna por las casas y de cuidar el huerto y hacer las compras y los mandados. Con su fuerza enorme se dedicaba a los más rudos trabajos y parecía casi no sentir cansancio. Hacía de sus rudos trabajos un apostolado para salvar almas. Tenía fama de que todos los animales lo querían. En un largo viaje no se dio cuenta y se acostó sobre un hormiguero de hormigas muy bravas. Cuando se despertó estas habían hecho un gran círculo a su alrededor como para protegerlo y ninguna lo había atacado. Un campesino tenía un caballo que derribaba a todo el que quería montar en él. Pero cuando llegaba a Fray Sebastián el animal lo llevaba mansamente a donde él quisiera. Un día tenía un plato de granos de trigo para obsequiar a un pobre y vinieron las hormigas y se llevaron los granos. Cuando el santo se dio cuenta empezó a decir, hay hermanas hormigas, por favor devuélvame mi trigo que es para un pobre. Y cada hormiga fue trayéndole su granito hasta que volvieron a llenar el plato. A los 95 años se le reventó una hernia y se sintió morir. Pidió a los franciscanos que entonaran el credo y cuando decían, creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna se quedó muerto. Muchísimos habitantes del pueblo asistieron a su entierro. Dos veces fue desenterrado su cadáver y las dos apareció incorrupto. Al morir quedó su rostro hermoso, alegre, como si estuviera vivo. Junto a su sepulcro se obraron varios milagros. Fue beatificado en 1787. Sebastián Aparicio. Recuérdales a los campesinos, a los comerciantes, a los transportadores y a los sencillos trabajadores con el que con el trabajo humilde y sencillo de cada día se puede conseguir un altísimo puesto en el cielo si se ofrece todo por amor a Dios. Geografía del Beato Sebastián Aparicio.